¿Qué tal amigos? Mi nombre es Cian Renteria y el día de hoy vamos a hablar sobre transmisión estándar y transmisión automática o manual como quieran llamarles, muchos se preguntan cuál es mejor, cuál desempeña mejor, cuál se maneja mejor, cuál es más fácil de reparar, cuál es la que gasta menos gasolina, así que en este vídeo vamos a comentar todo eso y quiero que sean objetivos como, esto es como hablar sobre Chevy y Ford, como hablar de Toyota y Jeep, es algo muy controversial porque la gente que maneja estándar va a decir que estándar, la gente que maneja automática va a decir automático toda esta información que yo les voy a dar el día de hoy es basado en investigación que yo hice, en videos de otros países que yo he checado, a personas que yo les he preguntado su, digamos que su experiencia manejando estos tipos de transmisiones así que quédense y les voy a dar toda la información acerca de qué es mejor, transmisión estándar o manual, empezamos bien, vamos a empezar hablando sobre la durabilidad, durabilidad no vamos a hablar sobre cuál dura más porque todos sabemos que un carro depende del cuidado de cada dueño, ok, entonces durabilidad vamos a hablar más de las partes que se desgastan, qué transmisión se desgasta más o qué transmisión tienen partes que se desgastan más rápido en esta, la manual o estándar va a ser la que se desgastan las partes más rápidas, por ejemplo como el clutch el clutch es lo que más se le va a desgastar la transmisión, aunque no es algo caro, es algo que si tú no sabes manejarla bien te lo vas a acabar, o si no le metes un clutch bueno te lo vas a acabar, así que un tip para los que manejan estándar si ustedes lo meten al 4x4 donde van a estar jugando mucho con el clutch, metiendo cambios, bajando, subiendo tienen que meterle un clutch que sea bueno en la cuestión de automático, el automático es un sistema más nuevo, digamos que es el que reemplazó al estándar, no se puede decir totalmente reemplazó porque todavía existe el manual el automático es más una transmisión que se dedica a estar en los cambios exactos de acuerdo a la velocidad es una transmisión que funciona totalmente con fluidos, o sea que la transmisión de los fluidos tienen que estar, digamos que en un tipo de enfriamiento, si ustedes sobrecalentan la transmisión es cuando empieza a fallar así que más o menos es como funciona cada transmisión y en cuestión de la durabilidad, en cuestión de partes, que se gasta más rápido y supongamos que tienen un dueño que les da servicio como debe de ser la manual se va a hacerle que tiene partes más desgastables, más baratas, pero más desgastables, más rápido llegamos a la parte triste, que pasa si eres un conductor que no cuida sus carros y vas a llegar al punto de que tu transmisión se chingue, ok en el caso del costo, la manual se lleva por mucho la automática si ustedes se van a, normalmente de una estándar es que se madre el clutch el clutch se sale como en 1500, 1600 pesos, uno normal y ya un poco más caro si le quieres meter uno ya de marca, que de hecho es recomendado si tu llegas a descomponer la transmisión automática aparte de que son muy pocos los transmisioneros que les quieren meter mano y muy pocos los que te la dejan bien, eso es muy sabido y aparte que es muy caro, te vas a gastar para que te quede bien bien la transmisión te vas a gastar entre 10 mil a 12 mil pesos si quieres que te quede bien la transmisión a la primera ok, lo que pueden hacer para evitar descomponer sus transmisiones en el caso de la manual es meter un clutch de marca que aguante más la carrilla y en la transmisión automática como mencionábamos anteriormente es cuidar los fluidos cuiden mucho el aceite, denle mantenimiento el aceite tiene que tener su radiador para que sea enfriado y no, de hecho en su tablero hay un foquito que les va a decir transmisión calentada muchas veces nosotros nos fijamos, esperamos nada más la temperatura del motor y nos olvidamos de la transmisión, la transmisión es muy importante que también chequen que no es sobrecaliente para evitar daños, ok ahora que va a pasar si te falla la transmisión manual o si te falla la transmisión automática en esto la manual tiene mucha ventaja porque normalmente una transmisión manual si se te madera algo todavía como que te puede dejar caminar o normalmente no se madrian al punto de que no caminan ahí vas batallando con el clutch, ahí como puedes, pero va caminando en cambio una automática se te descompone o te falla y esos carros ya no caminan así que en el cerro la ventaja la tiene la manual por poder todavía avanzar un poco contra la automática que ya te tienen que jalar, te quedas tirado el tema que a muchos les importa, la economía de la gasolina ¿cuál transmisión gasta más? ¿la automática o la estándar? aquí todos sabemos que la manual es la que le gana la automática porque es la que gasta menos esto es en cerro, en cerro totalmente gana la manual en ciudad ahí van muy balanceadas dependiendo también que carro tienen, que tan nuevo es, que tan viejo porque ahorita las transmisiones más nuevas ya son muy económicas y están teniendo como hasta 10 cambios para asegurarse de que la velocidad vaya de acuerdo al cambio de la transmisión así que ahí tienen en ciudad y en ciudad automática yo creo que es un poquito mejor y estándar en el cerro es totalmente más económica sobre calentamiento, ¿qué transmisión aguanta más la carrilla para calentarse? ahí también la estándar le gana a la automática la automática tiende a forzarse un poco más porque trabaja con fluidos así que si el enfriador falla o le falta aceite tiene que calentarse más rápido y pues la estándar como no usa todo ese tipo de mecanismo es menos propensa a calentarse se tiene que calentar el clutch que es cuando empieza el hora quemado pero ahí no hay tanto problema como la calentada de la automática que puedes literalmente destruir tu transmisión o que se quebre algo o que se queme por una sobrecalentada así que ahí también la manual se lleva a la automática este es un punto chistoso yo creo que la mayoría lo sabe pero ¿qué pasa si te quedas sin pila? si te quedas sin pila una automática no puedes prender el carro por nada al mundo ocupas tener pila si te quedas estándar puedes empujarlo y prender el carro así que ahí es otra ventaja que tiene la manual contra la transmisión automática aunque también te pueden robar el carro más fácil con un manual que una transmisión automática así que póngase truchas llegamos al famoso torque ¿cuál es la que tiene más fuerza? esto es subjetivo subjetivo quiere decir que no es cual tenga más fuerza sino cual aplique más rápido si ustedes se van a una transmisión manual cuando ustedes meten el clutch y aceleran la fuerza es casi pum inmediata empieza a aventarte la fuerza la automática como es medio de engranes y fluidos tarda menos en llegarte tarda más en llegarte la fuerza a las llantas y más están de subida en la subida en la subida si se dan cuenta los que manejan automático cuando están así y empiezan a acelerar poquito a veces aceleran y no da y se quedan como que ¿qué pedo? y le aceleran un poco más y ya empiezan a avanzar no es que no tenga fuerza sino es que tarda en llegar la fuerza a las llantas así que en torque digamos que los dos puentes den el mismo torque pero la aplicación de la fuerza es mucho más rápido no es estándar porque el cambio es más rápido la fuerza se distribuye más rápido que un automático así que ahí digamos que están parejas porque tienes que saber manejar estándar también para controlar ese primer cambio y ese aventón y tienes que saber manejar automático para poder regular la velocidad cuando vas crauleando o en cualquier otro terreno así que ahí están muy parejas en el torque muy bien vamos a llegar a lo que nos interesa a los terrenos ¿qué transmisión es buena en qué terreno? y ¿cuál es mejor que la otra? entonces el primer terreno que vamos a hablar es de la arena ojo esto va a ser arena lo que es leve cuando vas a la playa vas a unas dunitas cosas chicas nada de dunas extremas grandotas y todo ese rollo aquí en la arena definitivamente tiene la ventaja la transmisión automática les voy a decir por qué quiero hacer una pequeña pausa en decir que todo tiene mucho que ver al piloto ok si tú eres un excelente piloto de estándar vas a tener muchas ventajas pero si eres un piloto digamos que intermedio de estándar automática la automática tiene la ventaja en la arena ¿por qué? cuando vas en la arena lo que ocupas es una velocidad constante porque cada si tú llegas a bajar de velocidad tu carro se va a hundir o si vas en la arena muy floja tu carro se va a hundir la ventaja del automático es porque los cambios digamos que tú metes la D la D que cualquier persona mete en su carro metes la 4x4 mete la D y avanzas cada cambio que va tirando tu transmisión es imperceptible para la arena para el terreno en cambio si tú estás manejando un carro estándar y no lo tienes perfeccionado cuando metas cuando tú saques el acelerador y metas el clutch para meter el cambio hay una pausa y cuando metes el otro cambio ahí tiendes a perder pausa y fuerza y puedes hundirte es por esa razón que en dunas chicas en terrenos digamos que leves de arena o arena muy floja la ventaja la tiene el automático porque no hay esa pausa entre cada cambio como la automática que es más digamos que más aventa los cambios más constantes y no se siente esa pausa en la arena que te puede causar que te hundas ahora si te vas a dunas grandes la ventaja la tiene la estándar ¿por qué? porque tú metes primera aceleras subes o le das hasta donde puedas si subas o no subas pero tienes una velocidad constante si tú metes en la automática te subes en la de una duna grande vas a ir subiendo vas a ir subiendo y de repente a la transmisión se le ocurre meter un cambio que no es el carro pierde fuerza y te hundes y ya pierdes entonces como puedes en la estándar mantener la velocidad constante siempre estando en primera o empezando en segunda como quieras tiene la ventaja la estándar en las dunas grandes y en lo que es la arena normal afloja subidas pequeñas entonces ahora tiene la ventaja el automático por tirar los cambios más suaves siguiente terreno las piedras aquí también la automática tiene su ventaja sobre la manual ¿por qué? porque aquí es un tipo de offroad más lento más técnico más calculador donde tienes donde es clave que tengas velocidad constante y control sobre el carro donde estás trepado a menos que seas un rey del estándar y créanme yo tengo amigos que han manejado estándar y aún a ellos se les apaga o sea en lo que es estándar en las piedras es muy difícil ir controlando el clutch el acelerador escuchar al spotter ir subiéndote y mantener la velocidad constante es muy difícil no digo que es imposible pero efectivamente es mucho más fácil craulear con un carro automático otra de las cosas que puede pasar en la piedra es el desgaste de los fierros el castigo que llevan las crucetas son un ejemplo las piedras va a ser el terreno que tiene más agarre ok es el terreno donde tu llanta con el aire bajo se adhiere a la piedra y es donde se agarra más entonces ¿qué va a pasar? que sus crucetas van a sufrir un poco más ahora ¿qué crucetas se va a quedar más fácil? una que está recibiendo velocidad constante poco a poco a como tú quieres o una que metes el cambio y siente un empujón obviamente la cruceta tiende más a quebrarse con un estándar que con un automático en las piedras porque es más fácil manejar con transmisión automática tú controlando la aceleración controlando las revoluciones te puedes parar frenas y ahí te quedas parado en cambio con estándar tienes que frenar aplastar el cloche que no se te apague entonces los que han manejado en piedra los que les gusta la piedra como a mí se van a dar cuenta que es mucho más fácil un automático que un estándar ahora si eres un buen piloto no descarto que seas bueno en las piedras aunque sea estándar pero es mucho más fácil y relajado y seguro en una transmisión automática a la gente a la gente que le guste el lodo aquí también yo creo que la transmisión estándar o manual es la que tiene la ventaja porque es van a poder digamos que tener irse en primera con un carro revolucionado recordemos que en el lodo lo que importa es la velocidad constante casi casi como la arena pero aquí se le ocupa pisar un poquito más y para mantener las llantas girando y que eso es el lodo que se le mete a los gajos salga entonces aquí la transmisión manual es mucho más fácil de controlar en el lodo porque vas a tener digamos que un poco más de torque y aparte si te quedas atorado normalmente lo que hace uno cuando se atora en el lodo es para atrás para enfrente para atrás y para enfrente eso es mucho más fácil de aplicar en un carro manual estándar que en un automático ¿por qué? porque el automático tiende a tardar un poquito en empezar a girar rápido y el estándar no cuando metes el cambio aceleras y puedes empezar a manovrar rápido así que en el lodo definitivamente el manual tiene una ventaja sobre la transmisión automática para los que les gustan muchas travesías y que les toca cruzar ríos o reochelos o les gusta meterse a los charcos ¿cuál es mejor? en este caso tiene la ventaja la automática una porque en una transmisión estándar corres un riesgo normalmente lo que se hace cuando uno va a cruzar un río es meter cambio bajo y esa primera o segunda y cruza velocidad constante hasta llegar al otro lado sin saltar el acelerador porque obviamente se puede apagar el carro a menos que tengas un snorkel pero en estándar si tú seleccionas solamente un cambio no puedes meter otro cambio no digamos que no puedes de que no puedas pero no debes ¿por qué? porque si tú estás en agua profunda y metes clutch abres abres el embrague y puede que se te meta agua en cambio la transmisión automática como es una transmisión sellada pues no le entra agua obviamente está bien sellada así que para cruzar ríos por la velocidad constante porque no se le mete el agua la transmisión automática va a tener una ligera ventaja sobre el estándar ahora vamos a hablar sobre las subidas las pendientes subidas y bajadas en subidas ¿cuál es mejor? aquí va a tener también una ventaja la transmisión automática igual una subida tú lo que quieres es tener una velocidad constante en caso de que te atores por el pararte lo cual es mucho más fácil de hacer en un carro automático en un carro automático tú vas a ir controlando la velocidad en caso de que te llegas a aturar frenas y ya todavía tienes chance de acelerar de darte de reversa neutral todo ese rollo todo eso también se puede hacer en estándar pero es mucho más complicado en un carro estándar estar parado en una subida controlar ustedes se dan cuenta los que ustedes que manejan estándar ¿qué pasa cuando están en una lomita? o cuando van a la ciudad ¿qué hace mucha gente que tiene estándar? se queda abajo de las subidas cuando están pequeñas para evitar ese pequeño digamos que cuando sueltan el freno el carro se va para atrás tiene que meter el cambio rápido eso es en la ciudad ahora imagínate hacer una pendiente muy alta hacer eso es muy difícil a menos que seas un experto que puedas hacer maravillas con estándar adelante a menos que no te vayas a aturar pero en el caso de que te llegas a aturar una pendiente es mucho más fácil controlar un carro automático donde puedes pisar el freno y te puedes quedar sin batallar tanto que en un estándar ahora es una cosa muy diferente las pendientes en bajada en bajada el automático va a tener el estándar va a tener más ventaja porque normalmente ellos tienen un freno de motor más fuerte que el automático si tú te vas en primera y con la 4x4 en low en bajada el estándar apenas se va a mover así que puedes madurar muy bien en bajada al menos al menos que tengas un carro ya automático esos ya de mucha feria que tienen el botón de se llama heel descenso o control de descenso lo presionas sueltas todo y el carro solo baja a excepción de eso pero si tú vas a manejarlo manual es mucho más fácil controlar un carro estándar en una pendiente pronunciada hacia abajo y un automático es mejor en la subida como conclusión quiero dejar en claro que esa es mi opinión personal ok yo no tengo carro estándar no planeo tener carro estándar tengo amigos que tienen carros estándar me ha tocado ver como ellos manejan como se controla un estándar en lo personal para mí para mí por el hecho de que es más seguro más fácil de controlar la velocidad más estable para mí el automático es mejor de transmisión que un estándar obviamente hay campos que le gana la manual y si hay gente que sabe manejar muy bien va a preferir el estándar para mí el estándar es un poco digamos que un poco más divertido yo pienso que la gente lo elige porque es más divertido porque es más económico en gasolina porque no se te maderan tantas cosas si se te maderan es fácil de reparar así que los dos tienen sus pros y contras más bien depende para qué lo quieres por ejemplo si lo quieres para carolear obviamente un carro automático es mucho más fácil yo tengo varios amigos que se han cambiado al automático porque es más más fácil de andar en las piedras y también también los amigos que se han cambiado al estándar porque son loderos o cosas así así que quiero ver sus comentarios qué se les hace mejor a ustedes qué les funciona mejor en qué terreno lo mueven cuáles son sus tips para manejar ya sea automático en ciertos terrenos o estándar recalco es mi opinión personal es lo que yo he manejado lo que yo he visto lo que me han dicho lo que he investigado espero les sirva de algo para elegir si quieren un carro estándar si quieren un carro automático pues aquí seguimos haciendo videos investigando para ustedes preguntas no se les olvide darle like compartir comentar me interesan mucho los comentarios porque últimamente comentan mucha gente y de ahí saco ideas de ahí saco ideas para próximos videos que ya están en un futuro y pues muchas gracias por el apoyo aquí seguimos haciendo videos y espero les sirva en decisiones que ustedes tomen o cosas que estén preguntando comenten 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 quiero ver comentarios muchas gracias y que tengan un buen día